Este colectivo de médicos, enfermeras, farmacéuticos, junto con los administrativos y técnicos que les apoyan, han hecho que nuestro Sistema Nacional de Salud sea reconocido como uno de los mejores en el mundo, según los informes de la Organización Mundial de la Salud. Pero no podemos complacernos, porque los varios desafíos en el ámbito de la salud están ahí. Y nuestro deber es seguir buscando la excelencia, no menos la excelencia en la salud. En la prevención, el control de la enfermedad, el acceso al sistema sanitario, en el servicio en los centros hospitalarios y también, un tema que es muy cercano para mí, el bienestar de nuestros pacientes. En este contexto, y principalmente buscar la excelencia, desde hace años, Carburos Metálicos, a través de su marca Carburos Médica, fomenta la humanización de la sanidad, no solo desde su estrategia de sostenibilidad, sino también desde la acción y el compromiso. Bajo nuestro lema, sostenible, crecer, conservar y cuidar, y con nuestra iniciativa social nos mueve la evolución, vamos ya por la cuarta inmunización de espacios hospitalarios, buscando siempre la mejora del estado anímico y la calidad de vida de los niños hospitalizados, así como del personal sanitario y de los familiares que atienden y acompañan.